Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Karen, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo el tutorial a este maquillaje súper intenso, pero lo realicé utilizando nada más que una paleta. Y les estoy hablando de la Soft Glam de la marca Anastasia Beverly Hills. Les había mostrado esta paleta en el video haul, tenía muchísimas ganas de probarlo y pues vean lo que realicé. Es una paleta muy linda, la verdad, es muy completa. Puedes realizarte looks tanto de día como algo súper intenso de noche, como lo que van a ver a continuación. Para este tutorial traté de probar la mayor cantidad de sombras y de las 14 que vienen utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sombras. También utilicé lo que es la brochita que venía incluida y me ha gustado bastante. No es la mejor brocha, pero sí cumple bastante bien su función, así que si les interesa saber cómo recree este look con esta paleta, quédate viendo. Bien, para iniciar voy a estar aplicando una prueba semi párpado con una brochita plana. Gracias. 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 Para iluminar el hueso de mi ceja voy a estar utilizando el tono Tempera, que es un tono hueso muy bonito. Gracias. 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 White one. Veamos unas cuestañas postizas, aplique unas bastante cargaditas, que son las de Clean Color. Y ahora vamos a hacer todo lo que es el rostro, vamos a hacerlo rápido para después terminar con nuestros ojos. Gracias. Gracias. Voy a estar utilizando el primer tono que usé como transición que es Orange Soda y lo vamos a estar difuminando en toda la parte de abajo. Gracias. 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 No nos dejan respirar con estos productos, pero siendo un poco más objetiva y viendo los tonos de esa paleta no me llama demasiado. Así que puede que adquieran Orvina, si es que la quieren ver déjenme también aquí abajo en los comentarios. Así que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo y darle click también a la campanita para que reciban una notificación apenas subo un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye!